Saludo con afecto a todos los habitantes de Nicolás Romero. Uno de los temas que más me preocupa en este momento a mí y a los habitantes de Nicolás Romero es la seguridad pública. La seguridad pública, la inseguridad que hoy se ha desatado en nuestro municipio, obedece a una sola cosa, a la corrupción. Mientras se les siga pidiendo entres a los elementos, mientras se les esté cobrando por subirse a una patrulla, mientras se les venda los uniformes, las mismas balas que se les presten a esos equipos, Nicolás Romero no va a avanzar en materia de seguridad. Yo estoy convencido de que podemos trabajar patrullas suficientes, cámaras de video. Vamos a ponerle un alto a la delincuencia aquí en Nicolás Romero y con la ayuda de ustedes seguramente vamos a solucionar todos los problemas de seguridad aquí en Nicolás Romero. Desde luego con sueldos decorosos también para la policía. En el tema del agua, yo creo que ese es un grave problema que no se le ha invertido lo que se le debe de invertir. Hoy tenemos problemas severos en cuanto al agua. Tengo conocimiento de que se especula de que este amigo Alejandro Zamora o la familia Zamora están cerrando en algunos lugares las válvulas del agua para que ellos puedan hacer un verdadero negocio, mandando sus pipas después y estar vendiendo el agua. Y eso no se vale. Yo creo que hoy necesitamos gente honesta, cambiar totalmente estas conductas y de ser necesario levantar las denuncias correspondientes. Yo me comprometo a que vamos a trabajar con honradez, pero que también vamos a castigar a quien se deba de castigar. Yo quiero ver también por qué en tres años Martín Sobreira se vuelve uno de los hombres más ricos de Nicolás Romero. Yo quiero que explique ante las autoridades el por qué este amigo hoy es uno de los hombres más importantes. Tiene un parque vehicular más importante que el mismo ayuntamiento. Yo quiero preguntarle a la ciudadanía si sería justo de que un presidente municipal en menos de tres años haya acumulado esa verdadera fortuna. Me comprometo a darle seguimiento y a denunciar ante quien tenga que denunciar estos actos de corrupción. También yo estoy a favor del empleo en nuestro municipio. La idea es atraer la inversión para que esto se traduzca en empleos para nuestro municipio. Pero yo voy a invitar a la empresa Biosistemas Sustentables para que tenga que hacer lo que tenga que hacer para arreglar todos esos malos olores que llegan a nuestro municipio. Focos de infección en donde en algunos lugares de San José el Vidrio inclusive le achacan de que hay problemas de salud, que los niños están naciendo con deformidades y esto lo vamos a solucionar. Lo vamos a solucionar y en su momento si no acata las normas de ecología, las mismas normas que tenemos que trabajar aquí en Nicolás Romero, la clausuraremos porque ese permiso lo dio Martín Sobreira. Yo les quiero decir también de que no va a haber más aviadores del presupuesto de Nicolás Romero. Vamos a crear una coordinación específica para bajar todos los programas de desarrollo social del gobierno federal, del gobierno municipal, para que lleguen sin distingos, para que no se vuelvan a utilizar como armas políticas de los diferentes partidos. Esto es, vamos a trabajar para los que menos tienen. Vamos a trabajar para que todos estos recursos que hoy da el gobierno federal y el gobierno del Estado de México realmente los podamos aprovechar en beneficio de los que menos tienen. Yo nada más terminaría. En Catastro vamos a trabajar con honestidad. En sí, en todas las dependencias. Lo único que les voy a pedir a los que me acompañen a gobernar es mucha honestidad, mucho trabajo, mucho respeto por la ciudadanía. Muchas gracias.